Mientras tanto, están desarticulando una banda de farderos aquí en Saltillo, los cuales son sorprendidos cuando sustraían mercancía de una tienda de ropa en la zona central. Una banda de farderos que operaba en el centro histórico de Saltillo fue desarticulada por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tres presuntos delincuentes dedicados al robo en grupo a negocios fueron detenidos en flagrancia, por lo que se procedió a su consignación ante las autoridades correspondientes. Los hechos se registraron en el negocio situado sobre la calle Juan Aldama, en donde dos mujeres y un hombre tomaron diversas prendas de vestir para la dama. Salieron sin pagar la mercancía, por lo que el personal de seguridad solicitó el apoyo de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes lograron alcanzar y detener a los sospechosos a la altura de la calle Padre Flores. Se trataba de Rosa Estela N., de 38 años, Mercedes de Yanira N., de 34 años, y César Alejandro N., de 36 años, todos con domicilio en la colonia Ojo de Agua, mismos que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. El apoderado legal de la tienda quedó de pasar a ratificar la denuncia. Con imágenes de Mario González, para Telediario, Cristian Montelong.